¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes, algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la Palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas bíblicamente bien documentadas puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la Palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa que dice la Biblia y pues estamos muy contentos de poder estar aquí y muy contentos de que nos puedan acompañar. La recomendación es que de favor compartan con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales estos videos o estos podcasts que usted está escuchando y así nos ayudarán a esparcir la Palabra de Dios a otros lugares. Y en esta ocasión pues como cada semana traemos un tema muy pero muy interesante y el cual pues vamos a hablar acerca de unas palabras de Cristo Jesús que se han malinterpretado mucho pero mucho y que lo hemos escuchado muchas veces o que tal vez usted las ha citado para tratar de pues defender su forma de comer y para eso pues vamos a invitarlo a que nos acompañe a Mateo 15 11 15 11 y dice de la siguiente manera son palabras de Jesús no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre y lo que se nos ha preguntado muchas veces o lo que se nos ha dicho muchas veces dice bueno que esto no nos autoriza a comer de todos sin las restricciones señaladas en el antiguo testamento. Bueno mi querido hermano amigo como lo dijimos la semana pasada hay que ir al contexto para eso si usted ya tiene ahí su biblia quiero que leamos desde el versículo 1 y hasta el versículo 19 hay que ver de qué se está hablando y hay que ver por qué Cristo dijo eso. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y llamando así a la multitud les dijo oír y entended no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron ¿Sabes que los fariseos se ofrendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Dejaldos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiare al ciego ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo explícanos esta parábola. Jesús dijo ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Interesante, interesante el último versículo que leímos, el versículo 20. En primer lugar mi querido hermano y amigo observemos que Jesús llegó a esta declaración a fin de responder a una pregunta de unos escribas y fariseos. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y a esta pregunta Jesús respondió con otra para hacerle notar que lo que contamina al hombre es la desobediencia a los mandamientos de Dios que ellos quebrantaban pues amparándose en sus tradiciones y no un rito ceremonial como el de lavarse las manos. Qué interesante ¿verdad mi querido hermano? Entonces cuando los discípulos le preguntaron aparte qué quiso decir al afirmar que no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre pues Jesús les explicó que la contaminación se producía primero en la mente antes de realizarse la acción. Por eso él señaló como fundamental y primera causa de la contaminación los malos pensamientos que salen del corazón. Y bueno mi querido hermano y amigo para contestar la pregunta que se nos hace muchas veces o para aclarar o corregir el citar este texto mal pues preguntamos lo siguiente ¿No es un mal pensamiento proponernos comer lo que ya sabemos que es perjudicial para la salud? Por supuesto que sí. Dios nos señala mi querido hermano y amigo en su amor cuáles eran los animales impropios como alimento y esto también ya lo hemos repetido varias veces ya lo estudiamos en Levíticos 11. Dios nos dio un buen número mi querido hermano y amigo de leyes higiénicas para preservarnos con salud y pues él nos explicó que si las obedecíamos ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador y esto nosotros lo podemos encontrar en éxodo 15 26. Él nos advirtió de los males del alcohol por ejemplo no mires al vino cuando rojea dice porque al fin como una serviente te va a atacar te va a morder también nos habla acerca de la cerveza que no tomes alcohol porque los borrachos no van a entrar al reino de los cielos. Él nos enseñó que nuestro cuerpo es templo de Dios es templo del Espíritu Santo y aquel que destruye el templo de Dios Dios lo destruirá ¿Por qué? Porque hemos sido comprado por precio. Así que hoy mi querido hermano y amigo la ciencia médica aprueba todo eso que acabamos de decir y que felizmente nos advierte de otros males que aparecieron pues después de los profetas y apóstoles pero que destruyen definidamente la salud como por ejemplo pues el tabaquismo, las bebidas estimulantes y las drogas. Frente a todas estas observaciones tenemos que recordar que cada vez que se nos propone participar de algo que dañe nuestro cuerpo primero ha salido el mal pensamiento contaminador porque pues en verdad no nos contaminamos con las bebidas alcohólicas cuando entran por la boca sino que ya estamos contaminados cuando salió el mal pensamiento que las codició. Hoy sabemos con certeza que las enfermedades que cobran más muertes prematuras son las provocadas por una equivocada manera de alimentarnos. Comidas impropias, bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas estimulantes, drogas y muchas otras. Todo esto está entre las causas principales de las enfermedades evitables que sólo pueden ser provocadas por los malos pensamientos que nos inducen a usar lo que no conviene. Así mi querido hermano y amigo este texto es claro. ¿Se puede malinterpretar? Sí, se puede malinterpretar. Pero ¿deberíamos de ponernos a pensar y a leer el contexto? Claro. Aquí lo que Dios estaba diciendo a través de Cristo Jesús era que los pensamientos nos llevaban a hacer el mal. Por eso dijo no lo que entra por la boca, lo que contamina, sino lo que sale de ella. Porque del corazón y de la mente salen los malos pensamientos y también salen los malos deseos, si estamos por supuesto contaminados. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana.